Sabor de mi mami es rico, pero te pone en peligro Te eleva muy lejos el ligo, quiero meterse contigo Natural mystica, she's smoking hot, play with your hands and you're ready to drop Don't even drink cause she's mine at the top, amigo City to city, I'm looking for you, nadie me hace feliz como tú Siento que vivo en un déjà vu Jamaica, oh ja ja, to Africa, España, todo el mundo va loca ya Jamaica, oh ja ja, to Africa, Colombia, todo el mundo va loca ya Jamaica, oh ja ja, to Africa, America, todo el mundo va loca ya Jamaica, oh ja ja, to Africa, India, todo el mundo va loca ya Jamaica, Jamaica, America, 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 jump Mira qué pasa ahora, todo el mundo te adora Come in a different box, girl Come in a different now Como la caja Pandora, abre la puerta señora Streetie girl coming, I did read them Force, thoughts, I did read them I show a mistake and she smoking hot Play with your head till you're ready to drop Don't even treat cause she's one of the top Amigo City to city, I'm looking for you Nada me hace feliz como tú Siento que vivo en un déjà vu Jamaica, oh ja ja To Africa Jameica, oh jaja, tu Africa, Colombia, todo el mundo va a loca ya Jameica, oh jaja, tu Africa, America, todo el mundo va a loca ya Jamaica, oh ja ja Tu Africa, Indiana Todo el mundo va loca ya Jamaica, oh ja ja